Cuando el joven Yoyo y la pequeña Tsururu decían ir a explorar una serie de cuevas cercanas al hogar de la chica, se encontraron con mucho más de lo que esperaban. Descansando allí se hallaba el dejendario gigante de hierro, el Galien. Tras haber entrado en un extraño trance, Yoyo despierta en la cabina de control del Galien, pero lo que hizo más extraño es que de alguna manera sabe cómo pilotarlo. Ahora el joven muchacho debe usar la poderosa máquina para hacer frente a la fuerza del tirano Mardir, quien está conquistando todo a su paso, convirtiéndose así en el símbolo de las fuerzas rebeldes, mientras a su vez intenta desvelar los misterios alrededor de la enigmática máquina. Panzer World Galien es un anime original producido por los estudios Sunrise, bajo la dirección de Ryosuke Takahashi, también responsable de trabajos como Bottoms o Blued Comet Leisner. Estando compuesto el mismo por unos 325 episodios en su haber, estrenado a fines del 84, contando el título además con dos películas recopilatorias, estrenadas en el 86 y tituladas respectivamente, Crash of Plan y Crash of Sky, a las que se le adiciona una tercera película titulada Crash of Iron, estrenada también en el 86, y la cual nos relata una historia aparte y sin conexión con la serie, que podríamos catalogar como un universo alterno. El anime se trata de una obra del género Mecha, que echa a mano de la premisa del príncipe sin reino y del elegido, para contarnos la historia de Jojo, un joven que sin saberlo, es realmente Jordi Boulder, el príncipe heredero de un reino que años atrás, cuando apenas era un recién nacido, cayera bajo las fuerzas del conquistador Marder, un hombre lleno de misterios y con acceso a tecnología superior a la de sus contendientes, que se ha dispuesto a ser el gobernante absoluto de Ars, el mundo en el que se desarrolla la historia. Jojo, que ha estado viajando desde pequeño junto a su abuelo por todo el mundo en busca del Galien, un legendario Panzer, el nombre con el que se conocen a los mechas de esta serie, con el que esperan poder hacerle frente a Marder, finalmente, y para su sorpresa, termina convirtiéndose en el piloto elegido por el mismo, cuando, siguiendo una jovencita de nombre Chururu, la dupla lo termina encontrando oculto en unas ruinas dentro de una montaña, dando ese inicio a una aventura llena de peligros, en la que Jojo, junto a un equipo de acompañantes, conformada por la ya mencionada Chururu, la enigmática Gilmuka, y el ladronzuelo Red Windu, no solo deberán luchar contra Marder y sus fuerzas, sino también desvelar el misterio que le rodea, y que terminará involucrando tanto a civilizaciones antiguas ya desaparecidas, como a organizaciones intergalácticas. Panzer War Galien es lo que podríamos definir como un anime correcto, pero poco explotado, es una obra que realmente no hace nada mal, y presenta todos los elementos para hacer un título llevadero, pero el cual a la final no logra ofrecer ni situaciones, ni personajes realmente demorables o emocionantes. Siendo sinceros, cuando empecé a ver la serie, su historia no me terminó de atraer en absoluto, la premisa no estaba mal, pero la trama en sí no pintaba que sería la gran cosa, y aunque eventualmente la misma mejoró, presentando algunos elementos e ideas interesantes, realmente nunca logró levantar el vuelo del todo, presentando unos giros y revelaciones muy predecibles y poco impresionantes. Asimismo, el mundo en el que se desarrolla la serie, si bien en primera instancia llevaba mucho mi atención, presentando al mismo una ambientación medieval, pero con características de cortes retrofuturistas, en el que si bien existe la tecnología de armas láser y robots gigantes pilotables, esto no evita que la gente se decida a luchar con espada y escudo en mano, consiguiendo con esto un contraste bastante curioso, la historia no es como que intente sacarle mucho partido a esto, entregando algunas locaciones curiosas, pero quedándose algo corta a nivel usual, no logrando ser el mundo de ART un lugar vistoso o realmente atractivo, y sintiendo muchas de sus localizaciones bastante monótonas y repetitivas, al ser la mayoría de los lugares que se nos presentan ya nuevas rocosas con poco para ver. Los personajes por su parte son agradables y están bien definidos, pero igualmente no son del todo interesantes y no llegan a ser entidades muy memorables que digamos, con protagónicos algo faltos de carisma, y con un villano que realmente nunca se siente como una verdadera amenaza, y cuyos objetivos y motivaciones personalmente nunca me ternaron de convencer del todo. Con todo esto no quiero decir que Galien sea una mala serie, es una obra entretenida y que se deja ver sin problemas, pero es de esos trabajos que tenía a su disposición, los medios para haber sido más de lo que fue, quedándose a la final esencialmente con un título pasable pero poco más. Visualmente hablando, el anime es correcto para su época, la animación es algo limitada y hay mucha reutilización de escenas, pero el nivel de dinamismo durante las escenas de acción y el detalle en el dibujo no está nada mal. Adicionalmente, los diseños de personajes, por lo menos en el caso de los protagónicos, son atractivos aunque dejan algo que desear cuando nos referimos a los secundarios, mientras que en lo que se refiere a los diseños de mechas, salvo por el del Galien, cuyo diseño me gustó bastante, estos están ok, más personalmente no es que me encanten, aunque hay que decir que los mismos sí resultan bastante representativos del título. Finalmente, refiriéndonos al apartado sonoro, el soundtrack realmente no destaca mucho en ningún sentido, aunque cumple con su cometido de ambientar, siendo los dos únicos temas que valen la pena alguna mención, el opening y el ending de títulos de Galien Quark, y Hochi no Ichibyo, ambos interpretados por el grupo de Euros. Una obra entretenida y que se deja ver, pero que realmente no tiene mucho para ofrecer, nunca logrando enganchar como es debido, y con unos personajes competentes pero poco más. No viene mal para pasar el rato, pero personalmente no es un título que recomiendan demasiado, siendo que por allí hay obras de preguntas similar que se las arreglan para sobresalir de mucha mejor manera. Mi calificación final para el anime es de 6 sobre 10. Si quieren ver más reseñas, tops, recomendaciones y demás contenido similar, les invito a que se den una vuelta por mi canal, y que se suscriban si escriben contenido que les gusta, como también les invito a que visiten mi blog personal, donde cada semana subo nuevo contenido, y que me sigan en Twitter, donde constantemente comento sobre los animes que voy viendo. Asimismo no olviden dejar sugerencias, críticas y opiniones en la caja de comentarios. Nos estaremos viendo en el próximo video.